¿Sabes qué es el modelo Croco? Croco es un modelo numérico desarrollado para la investigación de sistemas oceánicos costeros y regionales. Fue presentado en el año 2017 en Francia y su construcción se basó en múltiples modelos ya utilizados previamente para el área de oceanografía. Su objetivo principal es estudiar fenómenos que ocurran en el océano mediante la generación de una grilla con alta resolución espacial y temporal, la cual se alimenta de condiciones iniciales y de borde obtenidas de modelos globales. Las principales características de Croco abarcan la utilización de esquemas de orden superior en espacio y tiempo, la disponibilidad de coordenadas verticales sigma generalizadas, la difusión diapigna reducida y la carga de módulos de ecosistemas y sedimentos. Pero también desde el aspecto computacional es importante indicar que Croco es un modelo gratuito y de código abierto que permite la paralelización de procesos, sistemas de anidamiento, visualización y análisis de resultados mediante lenguajes de programación conocidos y la posibilidad de que estos resultados puedan ser acoplados a modelos numéricos de atmósfera y oleaje. Como ves, estas características convierten a Croco en una herramienta potente, sencilla y amigable para ser utilizada tanto en trabajos de consultoría ambiental como de investigación y cuya comunidad se encuentra en constante actualización para continuar mejorando la comprensión de los sistemas oceánicos costeros y regionales.